Hay imágenes que valen oro, como esta hace un par de horas. Badiraguato, Sinaloa, la tierra del Chapo Guzmán, tres días después de la condena al Chapo Guzmán. Oro molido para el presidente López Obrador. Buenas noches, se dirá lo que se quiera del presidente López Obrador y habrá mucho que criticarles, de luego, pero no sus reflejos, no su intuición, no la forma en que ve una oportunidad y la toma, asumiendo los riesgos. Si Estados Unidos condenó al Chapo el martes, hoy, hoy, había que estar ahí, en la tierra del Chapo y decirle a la gente de Badiraguato, a los sinaloenses, a los mexicanos y al mundo, decirles esto. Badiraguato, y no sabe que es la tierra de una persona que está siendo juzgada en Estados Unidos. Le digo a los pueblos, a los pueblos, no se les puede estigmatizar. Badiraguato, es gente buena, es gente trabajadora. Además, ¿qué dice la Biblia? Que no hay que emitir juicios temerarios. Y que otra cosa también dice la sabiduría de que no se puede hacer leña del árbol caído. Bueno, vamos a tener más sobre la visita del presidente López Obrador a Badiraguato, pero antes cruzamos el país, nos vamos del Pacífico al Golfo para caer en Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy se deben a conocer imágenes del momento en que fue secuestrada una empresaria local, para ser muy conocida, Susana Carrera. Estuvo secuestrada una semana y a mediados de esta semana su cuerpo fue encontrado con un mensaje donde se aseguraba que la habían matado porque no se pagó su rescate. Mañana Coatzacoalcos anuncia que se va a mover indignado por este crimen. Será, después de los casos de las jóvenes asesinadas en el Estado de México, será la primera movilización por asuntos de criminalidad en los tiempos de la Cuarta Transformación. El secuestro de la empresaria veracruzana Susana Carrera fue captado por una cámara de vigilancia. Susana había llegado a casa de unos amigos a recoger a uno de sus hijos. En las imágenes se observa cómo la empresaria bajó de su auto y tocó el timbre. 15 segundos después, aparece un auto de donde bajó un hombre quien se llevó a Susana. Pasó casi un minuto. Sin embargo, no se observa a nadie pasar por la zona. Una semana después, la noche del miércoles, el cuerpo de la empresaria fue encontrado en una calle de Coatzacoalcos. Estaba decapitada y con un mensaje que decía que no se había pagado el rescate para liberarla. Los secuestradores habrían pedido cuatro millones de pesos. Susana junto con su esposo eran dueños de la empresa Pexaluminio, dedicada a la compra y venta de aluminio. Horas más tarde, su propio esposo confirmó el asesinato en su cuenta de Facebook. Allí agradeció el apoyo que recibió durante la semana que Susana estuvo secuestrada. Terrible, terrible historia. La Fiscalía de Veracruz confirmó a Imagen Noticias que ellos no llevaron la investigación, que no han llevado la investigación de este caso. Los familiares les pidieron que no participaran, por lo que todo el trabajo, toda la investigación la está haciendo la Fiscalía, la está haciendo la SEIDO, Investigación de Delincuencia Organizada. Por lo pronto, organizaciones civiles y empresariales de Coatzacoalcos están pidiendo más seguridad, enérgicamente más seguridad, después de este secuestro y asesinato. Convocan para mañana a una marcha a las cuatro de la tarde. Van a pedirle al gobierno municipal y al gobierno estatal, al gobierno de Cuitláhuac García, que frene la delincuencia. Ellos aseguran que en los últimos meses, ellos aseguran, los delitos han aumentado. De acuerdo, vamos a ver nada más cifras, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los secuestros en Coatzacoalcos subieron de 2017 a 2018 un 30%, muchísimo. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública colocó a Coatzacoalcos en el lugar 13, en el municipio 13, con más secuestros durante 2018. Veremos de qué tamaño es la indignación, de qué tamaño es la movilización de mañana y, sobre todo, veremos qué tan eficaz es la respuesta del nuevo gobierno, asumió apenas en diciembre, del nuevo gobierno de Veracruz, ante estas historias que venimos viendo en ese estado desde hace 3, 5, 10, 12 años. Sobre el video que presentamos el miércoles y el jueves, el video de lo que parece ser un allanamiento de militares y policías federales a una casa en el centro de Puebla, además de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Militar, como nos informaron anoche, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal también está investigando. Ahora, y ya lo podemos informar aquí, se suma la investigación de la Fiscalía General de la República. Esta noche la Fiscalía General de Puebla nos informó que la denuncia relacionada con este cateo la remitieron a la Fiscalía General de la República por tratarse de funcionarios del orden federal. No hay mucha más información. La Defensa Nacional no ha dicho más sobre este caso. Veremos cómo avanza esta investigación ya en manos de la Fiscalía General. Y, bueno, gracias por todos los comentarios que recibimos por esta historia. En verdad, muchas gracias por la respuesta que tuvimos en redes sociales. Y también nos preguntan que, ¿a dónde llevan estos trabajos? Que si de lo que se trata es de demeritar, de maltratar al Ejército, nunca, nunca es el objetivo. Trabajo primero lo tomamos, vimos esos videos y nos parecieron muy noticiosos. Siempre será noticioso ver a un soldado, al parecer, cometiendo un delito. Pero que eso ocurra en este momento con el cambio de gobierno, con el discurso que ha manejado el nuevo gobierno del presidente López Obrador, lo convertía en algo noticioso. Por eso lo presentamos. Nos dicen también que, ¿por qué no presentamos buenas noticias? Como hacen otros noticieros. Bueno, en fin, no vamos a entrar ahorita en teorías sobre qué es periodismo, qué es conflicto, qué es nota o no. Pero, en respuesta, quienes nos digan, presenten algo bueno, vamos a ver estas imágenes. Recordarán, este es la UNAM, este es el campus de CEU esta mañana, limpio de narcomenudistas. Ahí está el frontón, donde hace un año y medio golpearon al reportero Humberto Padgett, donde se vendía droga, donde se vendían armas. Bueno, un año y medio después, así está el campus de Ciudad Universitaria. Sí, con mucha seguridad, sí no dejan pasar a cualquier persona, sí pusieron torniquetes, como vamos a ver allá a la entrada, pero es un espacio que se recuperó. No sabemos qué tanto afectó, qué tanto influyó aquella historia que presentamos en agosto de 2017, pero ahí está, recuperado. Qué bueno por los estudiantes, porque de ellos es la universidad. Ahí está el campus de la universidad, esta mañana, este mediodía, libre de narcomenudistas. Ojalá se mantenga así mucho tiempo. Ejemplo, reconocimiento a quienes, a las autoridades de la UNAM de seguridad, a quienes hayan sido que han recuperado este espacio para los estudiantes. En otras cosas, los maestros de la CETE en Michoacán retiraron el plantón que mantenían en el Centro Histórico de Morelia desde hace 33 días. Los profesores desmontaron las casas de campaña que habían colocado afuera del Palacio de Gobierno. El lunes informan que van a regresar a clases en todos los planteles del Estado. Los maestros acordaron con el gobierno estatal que les paguen dos bonos, que según ellos les adeudaban, y que se contrate a normalistas egresados. Mal no les fue. Por cierto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se reunió en la Ciudad de México con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. El gobernador publicó esta foto en Twitter. Ahí la están viendo. E informó que la reunión fue para revisar los avances de las mesas de diálogo con los maestros. Bueno. Veíamos al inicio del programa que el presidente López Obrador, bueno, lo veíamos hace unos momentos, estuvo en Sinaloa, estuvo, iba a Badiraguato. En el aeropuerto Culiacán se montaron vallas para contener a las personas que lo esperaban con distintas peticiones, algunos para saludarlo, otros para expresarle quejas de mucho tiempo. Ahí estaba un grupo de viudas de policías que murieron en el ejercicio de sus funciones, desplegaron mantas en las que le pedían al presidente que intervenga para conseguir el pago de sus pensiones. También asistieron a recibir los maestros del CENTE, no de la CENTE, del CENTE, y trabajadores de la Comisión Nacional de Agua. Buena recepción le dieron en Culiacán al presidente. Por la tarde se dio el mitin en Badiraguato, la tierra del Chapo Guzmán. El presidente anunció que ahí se va a construir una universidad pública. Le recordaron que Badiraguato es la tierra natal del Chapo Guzmán y el presidente insistió en que no se debe estigmatizar a los habitantes de ese municipio. Como veíamos, dice que son gente buena y trabajadora. Por cierto, ahí en Badiraguato, Univisión, habló con la mamá del Chapo, con la señora Consuelo Loera. Ella dijo que le pidió a unos abogados que le entregaran una carta al observador con la esperanza, y eso es lo que quiere su madre, la madre del Chapo, con la esperanza de que su hijo regrese a México. Porque yo tengo la fe y la confianza que él haga algo por mi hijo. Bueno, vamos a ver algo más de lo que dijo la mamá del Chapo al final del programa, un trabajo de Univisión. Por cierto, veíamos que la gente se acercó, veíamos cuando llegó al aeropuerto cómo se acercó la gente con el presidente, veíamos al acabar el mitin también cómo se acercaron a su coche, pero se mantienen estas vallas, lo vimos la semana pasada. Hoy, la semana pasada, estaban a cuatro o cinco metros, hoy las acercaron un poco más. Es decir, la gente hoy estuvo en el mitin allí en Badiraguato, una distancia aproximada de dos metros y medio del presidente de la República. Y sorprendió de esta visita del presidente López Obrador en Sinaloa, que al gobernador priista, Quirino Ordaz, sorprendió que pasó la prueba de los mítines presidenciales. Esta vez no le chiflaron, no le gritaron cosas, no lo insultaron como a otros gobernadores que no son de Morena. El presidente López Obrador eligió la disposición al trabajo conjunto del gobernador, Quirino Ordaz, quien lo invitó a comer antes de este acto, por lo que los dos llegaron juntos ahí a Badiraguato. Bueno, dos meses y medio de nuevo gobierno y lo que es indiscutible es que se está creando no solo una cultura política, sino también una cultura popular alrededor de lo que está pasando en México y alrededor del presidente López Obrador. Un ejemplo, durante la pasarela en la Semana de la Moda de Nueva York, pues llamó mucho la atención una playera que traía impresa la frase Me canso, ganso, la frase de batalla o la frase de remate del presidente López Obrador. El creador de este modelo es el diseñador Ricardo Seco, quien considera que la frase es de todos, no solo del presidente López Obrador. En el proceso de toda la colección, que yo mezclo estas frases y todo esto, se me vino también a la mente el poner esta frase que nuestro presidente la ha hecho más popular. Esta frase también reflejaba una afirmación de lo que yo quiero decir. Me canso, ganso, que la moda puede hacer más cosas y no solo vestir. La moda también puede hacer y hacerte responsable de cosas que puedes prevenir y puedes ayudar para un México mejor. Me canso, ganso. Me canso, ganso. Hay una cultura popular renovada con todo esto, con la Cuarta Transformación. Por cierto, esta playera aún no está a la venta. El diseñador Ricardo Seco tiene una página de Internet donde vende sus diseños, pero no ha subido este modelo. Ricardo Seco nos dijo también que quiere ir a Tepito a presentar esta colección de ropa. Nueva cultura, nuevo gobierno, nuevas cosas, pero viejas historias y viejos casos. El año pasado le presentamos esta historia, la de un joven, un señor que se llama Ariel Michelle Vélez, joven que constantemente entraba y salía de la cárcel. La última vez que lo detuvieron, lo vimos aquí, fue en mayo. Y, bueno, ¿qué pasó hoy? Hoy lo volvieron a dejar en libertad. En solo un año, este hombre, identificado como Ariel Michelle Vélez, ha sido detenido y liberado por las autoridades en tres ocasiones. El 18 de enero del 2018 fue detenido en la colonia Roma luego de robar una tienda de artículos deportivos. Un juez lo dejó libre porque el asalto fue sin violencia. Seis días después, Ariel Michelle volvió a robar, pero ahora la víctima fue su propia madre. Ariel Michelle le quitó 100 pesos y vales de despensa amenazándola con un cuchillo. Dos días después, en la audiencia, su madre se retractó de la denuncia y le otorgó el perdón. El 29 de mayo, la policía capitalina lo volvió a detener. Esta vez amenazó de muerte a su novia por negarse a trabajar para él como prostituta. Pero el lunes, Ariel Michelle Vélez volvió a ser liberado. La tercera vez en un año. Los jueces no encontraron pruebas suficientes que lo ligaran con el delito de trata de personas. Pero hay registro de al menos cuatro detenciones más en años anteriores. En marzo de 2016 fue acusado de maltrato contra su pareja. En agosto de 2017 fue detenido por robar una camioneta Homer a su pareja. Ese mismo mes también fue aprendido por robo de autopartes. Y en noviembre de 2017 fue detenido por trata de personas. El presidente Trump declaró una emergencia nacional para construir su muro, su famoso muro en la frontera con México. El Congreso solo le autorizó, lo decíamos ayer, 1.300 millones de dólares para el muro. Esto es un poquito menos de una quinta parte de lo que pide Trump. Es por eso que tomó la decisión de declarar emergencia nacional ahí en Estados Unidos. Así, Trump podría utilizar 3.600 millones de dólares del presupuesto del Pentágono, más 2.500 millones de programas antidrogas, más 600 millones de fondos del Departamento del Tesoro. Es decir, si se hacen sumas, Trump podría disponer de casi 8.000 millones de dólares para su muro sin que, según él, el Congreso pueda meter las manos. Pero llevamos dos años viéndolo aquí. Y Donald Trump siempre considera que, con su palabra, ya ganó los casos. No es tan fácil. La declaratoria esta de emergencia nacional, pues no es así en automático. El Congreso puede bloquearla con dos terceras partes de los votos, mientras que, además, organizaciones civiles pueden presentar demandas para que no se aplique. Trump dijo que está dispuesto a ir hasta la Suprema Corte. Fácil, fácil y en automático no va a ser. Por cierto, cuando hizo su anuncio, Donald Trump, eso sí, pega durísimo con la mano derecha y con la izquierda, abraza al presidente López Obrador. We've been actually working with Mexico, much better than ever before. I want to thank the president. I want to thank Mexico. They have their own problems. They have the largest number of murders that they've ever had in their history. Almost 40,000 murders. 40,000. And they've got to straighten that out, and I think they will. But I just want to thank the president, because he's been helping us with these monstrous caravans that have been coming up. Menos mal, menos mal que lleva una muy buena relación con el presidente López Obrador. Se reclamó mucho, con mucha dureza, con una dureza a veces fuera de toda lógica y de toda proporción al gobierno del presidente Peña Nieto por su silencio. Se decía, ¿cómo es posible que no diga algo frente a este muro, a la insistencia de Trump? El presidente Peña y el canciller Vidigaray se limitaban a decir, pues eso, que lo construyan en territorio de Estados Unidos. Esas críticas ya no se oyen para el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard. Esta noche hubo protestas afuera de la Torre Trump en Nueva York en contra de esta decisión. Estamos viendo, no eran muchas personas, unas 300, se calcula. Se manifestaron con pacartas que decían que la única emergencia nacional para Estados Unidos es que Trump siga siendo presidente. Hubo 20 personas detenidas por alterar el orden público. Y bueno, sobre estos temas, hoy se dio a conocer este video donde policías de la Ciudad de México golpean y detienen a migrantes afuera del albergue instalado en el Deportivo La Magdalena Michuca. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que investiga la actuación de los policías. Buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en esos hechos detuvo a seis centroamericanos y un mexicano debido a denuncias por consumos de marihuana y alcohol, además de alteración del orden en la vía pública. Los organismos de derechos humanos reportaron que entre los detenidos estaba el activista Cristóbal Sánchez y un representante de la caravana migrante identificado como Denis Omar Contreras. Las siete personas ya fueron liberadas tras cumplir su sanción. Bueno, y la otra gran historia de este viernes, hubo varias, una de las más importantes tiene que ver con esto, pero bueno, antes el presidente López Obrador, el director de Pemex y el secretario de Hacienda presentaron el plan de apoyo financiero a Pemex. Ahora vamos a ver en qué consiste antes de ver el plan de Pemex. En la presentación el presidente se le fue muy duro al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. De hecho, lo amenazó con desvelar el lunes información que provearía supuestos conflictos de interés, suponemos que en el tiempo en que ha sido presidente de la Comisión Reguladora de Energía. El presidente López Obrador estaba molesto al parecer porque el señor García Alcocer criticó esto. ¿Qué es un cel y cómo se obtiene? El que es candidato sí sabe. Ahí sí, le voy a ser honesto porque estamos aquí en términos de honestidad, estamos hablando ¿qué es una cel? Esto es un cel. Es un certificado de energía limpia. Ah, ok. Todo mundo sabemos, es un órgano regulador, pero como que a veces no tenemos el alcance total de lo que significa. No me voy a llevar mucho tiempo, yo me encontré una descripción en internet que me gustó mucho. Se las voy a leer. La Comisión Reguladora de Energía cree, es la entidad a cargo de regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de los refinados. Bueno, como según el presidente López Obrador, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía lo criticó por haber postulado a estos candidatos, el presidente le recetó esto. Ayer que presento las ternas con técnicos, sale a declarar el presidente de este organismo, de esta Comisión Reguladora de Energía, de que estaban mal las ternas que yo proponía. Entonces, como tengo derecho de réplica por alusiones personales, pues voy a dar a conocer ahora de que el señor tiene conflicto de intereses y es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, pues así le advirtió, no quiero usar el término, la palabra amenazó, así le advirtió que lo va a tratar el presidente de la República el lunes. Por la mañana, Guillermo García Alcocer nos dijo que no tenía nada que temer, que no tenía conflictos de interés, pero horas más tarde llamó a la prensa y tuvo que reconocer que dos de sus familiares trabajan en empresas del sector energético. Uno de ellos, su cuñado, Mario Barreiro, trabaja para la empresa Vestas, que se dedica a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica, pero que no está regulado por la Comisión Reguladora de Energía. El segundo familiar, de nombre de Santiago García, primo hermano de su esposa, quien es directora, quien es, perdón, es director general de Santa Fe Gas Natural, filial de Fármaca, una empresa que sí recibió su permiso en marzo de 2016, meses antes de que Guillermo García Alcocer asumiera el cargo como presidente de la Comisión Reguladora de Energía, pues ahí probablemente se dé el conflicto de interés, aunque el comisionado, el presidente comisionado negó que estos parentescos signifiquen que como funcionario está incurriendo en conflictos de interés. Veremos si tiene algo más que presentar el lunes el presidente López Obrador contra Guillermo García Alcocer o si simplemente se va a referir a estos familiares. Sobre el plan de apoyo financiero a Pemex y luego de severas descalificaciones a cómo se manejó Pemex hasta antes del primero de diciembre, hoy se anunció lo que se había adelantado ayer, que Pemex va a recibir un apoyo extraordinario del orden de 5 mil 200 millones de dólares, unos 107 mil millones de pesos. Entre las medidas del plan destacan limpiar a Pemex de corrupción, capitalización de 25 mil millones de pesos, que por cierto ya estaban contemplados en el presupuesto 2019, reducir la carga fiscal de Pemex, no contratar deuda en 2019, adelantar pagarés por 35 mil millones de pesos, que se va a tener más dinero por el combate al robo de combustible. Y eso sí, en todo momento se dijo que se defenderá con todo a Pemex. Lo que se está diciendo aquí es que Pemex será totalmente respaldado por este gobierno y si se requiriera más aportaciones para capitalizar a Pemex, este año incluido, lo vamos a hacer. El gobierno de México va a apoyar de manera absoluta a Pemex de aquí en adelante. Pero bueno, conforme fue avanzando el día, los mercados internacionales y a empresas nacionales, así como a las calificadoras, no les gustó el plan. Tan no les gustó, Ciro, que los más optimistas, como el BBV o Fitch, dijeron, con esto ya no va a bajar más el grado de inversión de petróleos mexicanos. Fitch dice que no encuentra ningún motivo para mover la calificación y el BBV dice, con esto se va a detener la baja en la calificación. Pero otros estuvieron verdaderamente deprimidos. Citi Banamex dice que es el segundo strike de petróleos mexicanos. Uy. Que es el segundo strike. ¿Por qué? Pero ¿por qué, Dami? ¿Por qué la dureza? ¿Por qué está...? No van a contraer deuda, en fin. Pero es que son dos problemas diferentes. Sí. Y sí tienen que contraer deuda porque tienen que refinanciarse. Hoy dijeron que no, cuando menos este año. Pero bueno, a ver, no nos perdamos en eso. Si refinancian 6.600 millones. ¿Por qué es la respuesta tan dura? Porque no es la solución. De hecho, Citi Banamex y JP Morgan se preguntan si realmente están entendiendo cuál es el problema. Son dos problemas. Pemex dice que va a resolver, o sea, que van a resolver su problema produciendo más petróleo. ¿Tenemos capacidad de producir más petróleo? ¿Va a dar la rentabilidad que dicen tener? ¿Van a acabar con el robo de combustible y va a generar el dinero que dicen tener? Ese es un problema. Y el otro problema es el problema financiero. La empresa petrolera más endeudada del mundo, la que tiene vencimientos muy cortos, 6.600 millones de pesos tiene que pagar este año, de dólares que tiene que pagar este año, 28 mil millones de dólares que tiene que pagar en los primeros tres años de la administración. Entonces, tienen una gran cantidad de vencimientos, tienen. El problema de que la salida no parece viable, es decir, vamos a hacer más petróleo y vamos a producir más, vamos a recortar el tiempo en el cual sabemos que... Recuperar dinero por la guerra contra el robo de combustible. Y por el combate a la corrupción. ¿No va a servir de nada eso? Sí, pero no soluciona el problema. Bueno, ¿qué van a hacer entonces los fondos, las calificadoras? ¿Qué viene para las próximas semanas o meses? Pasaron dos fenómenos. El primero es cuando se hace el anuncio, más o menos lo tomaron bien y empezaron a hacer cuentas. A ver, como decían hace ratito. 35 mil millones del Pemex Proa, más otros 15 mil millones que van a tener que salir del presupuesto. No mejoran las condiciones financieras de petróleos mexicanos. Pues entonces vamos a seguir con la gran duda, que es la pregunta que muchos están haciendo. ¿Cuándo va a perder el grado de inversión petróleos mexicanos y cómo va a arrastrar eso al resto de la economía? Yo creo que si no se toman medidas desde el punto de vista financiero... Ya se tomaron hoy. No, son medidas desde el punto de vista fiscal, medidas financieras. ¿Cómo le van a hacer para pagar la deuda? ¿Cómo le van a hacer para mejorar la productividad y la capacidad de pago? ¿Qué plazo le darías a Pemex? Yo esperaría que la próxima semana, en las siguientes dos o tres semanas, se dé algún cambio. Y una señal sería poner un director financiero que sea un verdadero director financiero y no... En breve, ¿te gustó o no te gustó a ti? No. Pero hay algo bueno. Y con eso voy a rematar. A ver, me dejaste aquí. Remátala, David. Se fijaron que calificadoras, analistas, nacionales e internacionales, dijeron lo mismo que les adelanté ayer, que si no traía la parte fiscal, iba a ser un mal plan. Por eso, soy el padre del análisis superior. Gracias, gracias, David. ¿Qué más tenemos, Paola? Después de que se dé a conocer este video donde el actor Sergio Goyri se refería a Yalitza Paricio de una manera despectiva por su nominación a los premios Oscar, el actor tuvo que disculparse y lo hizo con un video en su cuenta de Twitter. Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender nada y pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario y una disculpa muy grande para todos. Estoy muy agradecido por eso. Sergio dijo en el video que quería dar la cara y hacerse responsable de sus comentarios. En medio de escombros, sus niños pasan clases en Huazolotitlán, Oaxaca, donde hace un año fue la zona cero del sismo de 7.2 grados. Los padres de familia, maestros y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 117 aseguran que las autoridades solo llegaron a demoler las casas en riesgo, pero que no volvieron a terminar los trabajos de reparación, que sus aulas se caen a pedazos y que las paredes aún se mueven, por lo cual no es un lugar seguro. Ahora piden la atención de las autoridades. Este fue el municipio en el que un helicóptero con ayuda para los damnificados cayó y donde 13 personas murieron, mismas que se encontraban en carpas después de haber dejado sus hogares por el sismo. A dos años y cinco meses de la tragedia en el colegio Repsamen y del proceso legal contra la directora y dueña del colegio Mónica Villegas, acusada de homicidio culposo, un tribunal canceló el aseguramiento del inmueble que realizó la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Hoy a las 10 de la mañana acudieron al colegio para hacer un inventario de los objetos que aún están dentro y para mantenerlos bajo resguardo. A casi un mes de que comenzó la verificación de microbuses en la Ciudad de México, 267 unidades han sido sancionadas, de las cuales 168 fueron suspendidas y 99 llevadas al corralón por no tener documentos y estar en mal estado. El 12% tenía problemas en el asiento del conductor, las llantas, placas, parabrisas y salida de emergencia. Además, 6 de cada 10 no cuentan con las luces dentro de la unidad. Los conductores de los microbuses suspendidos cuentan con 20 días para remediar las faltas y los que fueron llevados al corralón deberán pagar una multa. Estos microbuses son de la Ruta 1, que es la primera de las 15 que serán revisadas. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Hacemos una pausa. Regresamos con los deportes, los goles, las increíbles declaraciones que hizo el presidente de los Pumas antes del Juego de la América. Y regresamos con lo que fue esta semana con la mamá del Chapo Guzmán. Regresamos con mucho más. Volvemos. ¿Fue una buena o una mala semana esta que termina? Una buena semana para el gobierno, para el presidente, para el país, para Pemex y la CFE, para la justicia tras la condena al Chapo, para el ejército que no termina de aclarar los hechos de Puebla, para la relación de México y del gobierno con Trump. Que cada quien saque sus conclusiones. Esa noche comentaba que apenas van dos meses y medio de Cuarta Transformación, pero parecen mil por la velocidad y la intensidad que toman las cosas, los hechos, los conflictos. ¿Fue una buena o una mala semana? Fue una semana agotadora. Eso sí, editorialmente, felizmente agotadora. Porque si algo no está faltando en los tiempos de la Cuarta Transformación, son las historias ni las emociones. Así que, que termine la semana. Los dejamos con otra frase de la mamá del Chapo Guzmán. Y luego, con qué... Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.